Vídeo rápido con 3 noticias de Messi de Cristiano. Empezamos por una de la pulga que llega desde Madrid. Finalmente Karim Benzema rompe con sus propias limitaciones y fue acreedor del Balón de Oro de este 2022. Este premio era muy esquivo para él. El año pasado cuando también tuvo una gran temporada quedó en cuarto puesto por detrás de Lionel Messi, Robert Lewandowski y Jorginho. En esta edición estuvo nominado por primera vez el argentino Lionel Messi. El francés logró obtener el tan preciado galardón y se convirtió en el segundo jugador que rompe el tándem Messi-Cristiano Ronaldo luego de que en 2018 lo hiciera Luka Modric. Sin embargo el diario Marca se pregunta lo siguiente. ¿Realmente la temporada de Leo Messi fue tan mala para no estar entre los 30 mejores del mundo? Y además publica una nota que titula así, un Balón de Oro sin sentido. Publicando además en su edición digital. Es la edición 66 del Balón de Oro, pero perdió sentido sin la presencia de Leo Messi. Es totalmente debatible que no sea elegido el mejor del mundo. Sin embargo, que no esté entre los 30 mejores del mundo parece ser una exageración, incluso si se ven algunos nombres de los posibles ganadores. Enfatizando que su primera temporada en el PSG no fue la mejor, pero la temporada completa del atacante argentino no fue tan mala como para dejarlo fuera de la lista de nominados. Marca asegura lo siguiente. Con respecto a los criterios de selección, aseguraron que el rendimiento colectivo del club pasó a ser el criterio número 2 para armar la lista de jugadores nominados sin tener en cuenta sus carreras. Sobre el hecho de que la estrella argentina, considerado como el mejor jugador del mundo y 7 veces ganador del Balón de Oro, no tuviese entre los 30 primeros nominados a punta. Ante la polémica por dejarlo fuera de la lista de 30 nominados, France Football explicó que el motivo principal fue la modificación del calendario. Ya que dejó de entregarse en base al año calendario, entre enero y diciembre, para hacerlo por temporada de agosto a junio a partir de este 2022. Por tanto, en Madrid que no han entendido el hecho de que Messi no estuviera nominado en este Balón 2022, vamos ahora a hablar de Cristiano Ronaldo con dos rápidas noticias. La primera, referente precisamente a esta última gala del Balón de Oro 2022. Cristiano Ronaldo tuvo buenos números con el Manchester United en la campaña 2021-22, pero France Football no lo consideró entre los mejores futbolistas. En sus redes sociales, el medio francés ya dio a conocer la ubicación final de algunos de los nominados y llamó la atención el lugar del delantero Cristiano Ronaldo. Con eso, el quíntuple campeón del trofeo aparece detrás de nombres como el centrocampista Casemiro y los delanteros Luis Díaz y Dussain Blaudic. Por esto, Cristiano iguala su peor puesto en el Balón de Oro desde que fue nominado por primera vez al galardón. En 2005, Ronaldo también ocupó el puesto 20 después de aparecer en el puesto 12 en la lista de 2004, cuando acababa de unirse al United. Después de eso, apareció en la posición 14 en 2006, iniciando una increíble racha de alternancia de victorias y, según dos lugares, siempre peleando contra Lionel Messi. Por tanto, Cristiano Ronaldo, en su peor registro en este premio, vamos a seguir hablando del delantero portugués del Manchester United. Y es que se ha hablado mucho de su posible fichaje o llegada al Newcastle United. Parece poco probable que Cristiano Ronaldo pueda sumarse a la disciplina del Newcastle. Así lo ha señalado el propio técnico de las hurracas, Eddie Howe. En rueda de prensa, el entrenador ha señalado que el atacante del Manchester United no encaja en los planes de los suyos. En estos momentos, tenemos una media de edad bastante alta en el equipo. Tenemos que confiar más en los jugadores jóvenes, espetó. Por lo tanto, parece prácticamente imposible que la superestrella portuguesa continúe su trayectoria profesional en el nuevo rico de la Premier League. De cualquier modo, Howe no ha dudado en ocultar su admiración por Cristiano Ronaldo. Puede que no sea un traspaso que tenga sentido para nosotros, pero eso nos resta calidad al jugador, reconoce el técnico de 44 años.